cuando me aparezca le doy acceso creo que no me apareció ahora si bueno muy bien entonces esto es para por la noche nosotros nosotros habíamos definido en la presentación habíamos dicho que una matriz es un objeto definido en un espacio de vectores que transforma un vector en un vector eso significa que cambia un vector dentro del esquema experimental de la mecánica cuántica donde yo tengo un instrumento de medida que altera el estado de un sistema físico representar el instrumento como una matriz y el sistema físico como un vector nos pade de pérdida ¿sí o no? porque si el instrumento de medida cambia el sistema físico o cambia el sistema físico no, altera el estado del sistema físico y una matriz altera un vector entonces eso nos cae de perlas ¿cierto? entonces nosotros habíamos discutido algunas operaciones ¿cierto? donde una matriz cambia un vector entonces ahora vamos a ver un ejemplo de la mecánica cuántica que es muy convencional que son sistemas de dos niveles sistemas de dos niveles el sistema de dos niveles más convencional es un átomo de dos niveles entonces primero átomo de dos niveles listo muy bien en un esquema del átomo de dos niveles en un esquema del átomo de dos niveles entonces nosotros tendríamos un estado fundamental un estado excitado este es un estado fundamental por ejemplo E1 y este es un estado excitado lo voy a tener acá por ejemplo E2 listo vamos a desarrollar este ejemplo desde cero y después nos vamos a ir para sistemas de dos niveles como spin ok muy bien entonces si yo tuviera la forma de coger con un instrumento y medirle la energía a este átomo que yo tengo acá entonces entonces este instrumento se representaría con el hamiltoniano que es el operador que me permite determinar la energía de un sistema físico en términos de sus estados listo entonces vamos a prestar atención en qué estado si yo tengo un electrón en qué estado posible se puede encontrar el electrón el electrón podría estar en el estado fundamental que es el estado de menor energía cierto más sin embargo si existe la posibilidad de que este electrón absorba un fotón de frecuencia h barra omega y o de energía con frecuencia omega y esa frecuencia coincide con la diferencia entre las energías del estado excitado y del estado fundamental vamos a tener y deben apuntar esto vamos a tener una transición que se llama excitación vamos a excitar el electrón del estado fundamental al estado excitado cuando el electrón se encuentra en el estado excitado entonces después de cierto tiempo que se llama tiempo de vida del electrón el electrón entonces regresa al estado fundamental y esto se llama una relajación entonces cuando hay un proceso de mayor energía a menor energía se llama relajación y cuando hay un proceso de menor energía a mayor energía se llama excitación ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien eso implica que el electrón el electrón puede estar en dos lugares o puede estar en dos niveles de energía a lo que nosotros vamos a llamar que puede estar en dos estados hay dos estados posibles para este sistema físico y como estamos en mecánica cuántica también puede haber una superposición de estados Milady Pedro les agradezco que enciendan la cámara porfa muchas gracias entonces vamos a ver H el hamiltoniano así como está yo lo puedo escribir como E1 por el KED1 por el BRA1 y ahora vamos a ver que es un BRA más E2 por el KED2 por el BRA2 y si yo quiero considerar dentro de la energía la hibridización entre el nivel 1 y el nivel 2 es decir el acoplamiento a través del fotón del estado fundamental y el estado excitado entonces escribo acá más una constante de energía gamma ¿cierto? que multiplica al KED1 por el BRA2 más esa misma constante que multiplica al KED2 por el BRA1 ese es mi hamiltoniano listo ¿qué hace un operador sobre un estado? un operador cuando actúa sobre un estado lo modifica puede que no lo modifique pero en general lo modifica ¿cuándo no lo modifica? por ejemplo cuando es el operador unidad exactamente vamos a ver qué pasa si yo actúo vamos a ver qué pasa si yo actúo vamos a ver un caso acá para que esto nos quede más o menos claro yo tengo un hamiltoniano H sub cero que es el hamiltoniano cuando no hay acoplamiento entre el nivel entre el estado fundamental el estado excitado y voy a hacer este hamilton de esta forma esto es E1 por el KED1 por el BRA1 más E2 por el KED2 por el BRA2 ¿cierto? muy bien ¿qué pasa por ejemplo si yo actúo con el hamiltoniano H sub cero sobre el KED1 esto sería E1 por el KED1 por el BRA1 más E2 por el KED2 por el BRA2 actuando sobre el KED1 acá esto me queda como E1 por el KED1 por el BRA2 entre 1 y 1 como vimos la clase anterior el BRA2 es una operación muy parecida al producto punto esto es un producto interior que es una operación mucho más general en un espacio de vectores ¿cierto? el producto interior es una operación de similitud general en un espacio de vectores o de funciones ¿listo? muy bien y por la ortonormalidad de la base ¿cuál es la base en la que está escrita el hamiltoniano base? la base es el KED1 BRA2 perdón KED2 y la base dual sería el BRA1 BRA2 pero esa base dual se puede construir a partir de la base original de la base de los KEDs muy bien continuamos más E2 por el KED2 por el bracket entre 2 y 1 recuerden que el producto interior entre elementos de la base diferentes da 0 como el producto punto entre I y J I van X J van Y da 0 el producto punto entre I da 1 el producto punto entre J y J da 1 así mismo cuando nosotros sacamos un bracket entre elementos diferentes de una base de acero por la ortonormalidad si o no bueno muy bien entonces y cuando sacamos el producto interior o el bracket entre los mismos elementos de una base da 1 o sea que el resultado es simplemente E1 por el KED1 esto es precisamente a lo que nosotros nos referimos con un problema de autovalores y de autovectores problema de autovalores y de autovectores si yo actúo con H sub cero sobre el KED M por ejemplo un KED arbitrario puede ser el KED1 KED2 KED3 KED4 lo que sea dependiendo de lo que represente ese KED en este caso los KED acá hay un KED2 que representa el estado excitado y acá hay un KED1 que representa el estado fundamental eso puede ser por ejemplo color un KED que represente el azul un KED que represente el rojo un KED que represente lo agrio lo salado depende del sistema físico como ustedes lo definan si yo actúo con este hamiltoniano sobre un KED M entonces me va a dar la energía asociada a ese KED que es autovalor por el KED DM en este caso decimos que el KED DM es un auto KED de H sub cero decimos que el KED DM es un auto KED de H sub cero y E sub M es su autovalor asociado muy bien muy bien entonces más específicamente lo que nosotros derivamos ahora es que si yo actúo sobre el KED uno con H sub cero me da la energía del KED uno por el KED uno vamos a ver por ejemplo qué pasa si yo actúo con H sub cero sobre el KED dos listo H sub cero sobre el KED dos sería E uno por el KED uno por el BRA uno más E dos por el KED dos por el BRA dos actuando sobre el KED dos y obtenemos E uno por el KED uno por el BRA entre uno y dos más E dos por el KED dos por el BRA entre dos y dos y aplicamos de nuevo las normas a las que habíamos hecho referencia acá el bracket entre uno y dos da cero porque son elementos diferentes de la base y el bracket entre dos y dos da uno de donde logramos obtener que esto nos da E dos por el que dos otro problema de autovalores problema de autovalores y autovectores nos nos da que H sub cero actuando sobre el KED dos es igual a E sub dos por el KED dos cuando nosotros podemos escribir una operación de un operador sobre un KED de esta forma es un problema de autovalores y de autovectores conclusión dime será que puede repetir lo último que se le escuché entre cortado que cuando nosotros podemos escribir la actuación de un operador sobre un KED Juan Diego de esta forma siempre en general estamos hablando de un problema de autovalores y de autovectores como si yo tengo el operador A actuando sobre KED A' igual a A' por el KED A' esto es un problema de autovalores y de autovectores listo muy bien conclusión para los problemas de autovalores y autovectores H sub cero actuando sobre el KED uno igual a E uno por el KED uno y H sub cero actuando sobre el KED dos igual a E dos sobre el KED dos este problema admite una representación diagonal para H es decir H se puede representar como una matriz diagonal H sub cero se puede representar como una matriz diagonal listo muy bien ok entonces aquí yo represento H sub cero si lo represento como matriz en mecánica cuántica no colocamos acá el igual porque H sub cero no es igual a esta matriz H sub cero es igual H sub cero es igual a esta vaina de acá lo que pasa es que cuando yo represento los KED y los BRAS H sub cero va a quedar representado de esta forma E1 cero cero E2 es decir cuando la base de mi la base del hamiltoniano escuchenme bien es autovectora del hamiltoniano el hamiltoniano en esa base es diagonal y de acá entonces les voy a colocar un teorema teorema toda matriz está escrita en una base entonces cuando a uno le dicen oiga y esta matriz ustedes tienen que en qué base está es decir cuáles son los autovectores de esa matriz en mecánica cuántica si ustedes quieren que les vaya bien en mecánica cuántica deben de ser muy diestros manejando los autovalores y los autovectores si yo les doy una matriz ustedes deben de ser capaces de sacar los autovalores insofacto así de sencillo pues acá tenemos el autovalor en este problema de acá que es más general acá tenemos H sub M perdón E sub M es el autovalor el que DM es el autovector y H sub cero es el operador listo esto es lo que es mecánica cuántica acá todavía no hemos ni siquiera hablado de la función de onda ni siquiera la hemos considerado ni la hemos contemplado ni siquiera eso esto es mecánica cuántica este problema de autovalores y de autovectores es mecánica cuántica y disculpe H sub cero era como así el operador operador gracias gracias no o sea sí pero ese es el el que no cualquier operador es este el que es el hamiltoniano cuando no tenemos acoplado el nivel el estado fundamental Omar y el estado excitado es el hamiltoniano sin acople sí o no hola Juan me surge una pregunta dime sí cuando consideramos el hamiltoniano con acoplamiento y digamos que lo vemos en la representación matricial me surge la pregunta de qué pasa cuando diagonalizamos la matriz que representa el hamiltoniano y sólo hay componentes en la diagonal de la matriz qué significa eso para la información del hamiltoniano esa es una buena pregunta pero eso ya la voy a responder a continuación listo ok es exactamente lo que sigue entonces necesito para para ustedes ser buenos físicos cuánticos o mecánicos cuánticos porque es que la mecánica cuántica ya no es ni siquiera física la mecánica cuántica ya es su propia ciencia no ya no hay tal cosa como física cuántica cierto la palabra física cuántica solamente existe en la en la cabeza de profesores como Jairo o como José Luis de la UDEA cierto entonces solamente existe en la cabeza de ellos la palabra física cuántica la es la palabra mecánica cuántica es una ciencia universal que nos permite a nosotros entender el mundo por eso hay física cuántica por eso hay como una rama de la de la mecánica cuántica por eso hay química cuántica por eso hay computación cuántica cierto hay cabezones cuánticos televisores hay cosas cuánticas si o no entonces la mecánica cuántica ya es una universalidad es un idioma universal en el que yo puedo expresar el mundo observen que este problema de autovalores esto no solamente aplica a la física esto aplica casi cualquier cosa en la que nosotros estemos involucrados en la cotidianidad para nosotros ser unos buenos mecánicos cuánticos una cosa que nosotros tenemos que aprender muy bien es la teoría de la representación esta matriz que yo tengo acá que es la representación del hamiltoniano en esta base que es uno que es dos es diagonal cierto es diagonal porque es diagonal porque esta base es una base autovectora de h eso significa que si yo cojo en un computador rápidamente y saco los autovectores de esa matriz me van a dar el KET1 y el KET2 donde el KET1 como nosotros vimos en la clase anterior el KET1 está representado como un vector columna 1 0 y el KET2 está representado como un vector columna 0 1 ya vamos a ver cómo representamos los BRAS cierto si o no muy bien ok entonces ¿por qué esta matriz es diagonal? les repito esta matriz es diagonal porque está escrita en una base autovectora de h sub 0 ahora vamos a ver en nuestro sistema físico qué pasa aquí tenemos gamma que es el acoplamiento igual a 0 ¿qué pasa cuando el acoplamiento es diferente de 0? ¿sí o no? muy bien Juan Diego hablando de acoplamientos dígale a Jennifer por favor que le mande a usted el formato del de la propuesta directamente porque ya en el próximo tiempo libre que tenga entonces comenzamos a trabajar los tres esa propuesta y la vamos a utilizar para trabajar en otro proyecto que quiere enviar Jennifer entonces le vamos a Jennifer le vamos a ayudar a Jennifer a escribir su proyecto de conciencia ¿listo? empieza a probar bueno entonces muy bien entonces acá caso caso gama diferente de 0 cuando gama es diferente de 0 tenemos un caso más general y entonces el hamiltoniano simplemente es E1 por el KED1 por el BRA1 más E2 coloquémoslo así más E2 por el KED2 por el BRA2 más gama por el KED1 por el BRA2 más gama por el KED2 por el BRA1 listo muy bien ¿qué pasa ahora? entonces la pregunta de Pedro Luis ¿qué pasa ahora que nosotros tenemos que nosotros tenemos un acoplamiento diferente de 0 los acoplamientos chicos típicamente son un problema para diagonalizar sí o no esto es un sistema de dos niveles entonces nosotros vamos a ver que esta vaina es más mayor sí o no pero cuando nosotros tenemos sistemas de tres niveles cuatro o cinco etcétera entonces ya la cosa comienza a complicar ah muy importante una cosa Pedro póngame atención cuando nosotros tenemos interacciones interacciones no acoplamientos sino interacciones como las que tú tienes en tu trabajo de grado y en tu presentación del congreso el hamiltoniano no se puede escribir de forma diagonal no es que sea difícil no es difícil en absoluto no se puede sí me entiendes entonces si tú lees el abstract que yo envié en el abstract estamos estamos considerando aproximaciones métodos aproximados para poder trabajar ese problema eso es lo que hacemos en el abstract aproximar los autovalores del hamiltoniano de alguna forma sí o no para poder calcular la función de Green porque resulta que la función de Green chicos el método de la función de Green requiere que el hamiltoniano sea diagonalizable cierto muy bien otra cosita que de pronto pueden escribir por ahí qué significa diagonalizar un hamiltoniano significa saber la energía del sistema eso lo pueden escribir no conozco no puedo diagonalizar a hamiltoniano y alguien le dice a uno ah pues muy fácil mire a ver cómo calcula la energía y uno dice órale 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 como decía el chavo cierto qué bruto póngale cero sí o no si uno no puede diagonalizar hamiltoniano no puede conocer energía del sistema acá yo conozco en esta representación de hamiltoniano yo conozco exactamente en esa base en esa base conozco la energía de cada uno de los estados qué pasa entonces acá muy bien entonces ahora representación representación el ket uno se representa como uno cero y el bra uno simplemente es la transpuesta conjugada de esto pero como esto es real no hay que sacar conjugados o sea que se representa como un vector pila uno cero ket dos el ket dos se representa como cero uno y y el bra dos se representa como un vector fila cero uno por lo tanto cómo se representa el condenado hamiltoniano básicamente lo que estamos diciendo es que esta base que usted acaba de escribir no es una autobase hamiltoniano que está escrito ahí y eso es lo que tenemos que encontrar para que esté diagonal básicamente si tenemos que cambiar de base vamos tenemos que cambiar de base a una base donde el hamiltoniano sea diagonal si o no vean chicos ahí les estoy les estoy dando casi el punto del primer parcial para que después no digan que eso obviamente en el caso de que me contrato un ipam pluma si no me contrato un ipam pluma ahí si ya tienen que preguntarle el profesor nuevo que les va a preguntar aunque yo diría que si no me contrato un ipam pluma diría yo que sería blanco si o no si no es blanca esa si sería una metida de pata pues pero monumental la ecuación de onda pura ecuaciones de onda desde el primer desde el primer día entonces vamos a ver entonces el ket1 lo reemplazo por el vector columna 10 el ket el bra1 lo reemplazo por el vector columna 0 1 más acá tenemos un más más e2 lo reemplazo por el ket el ket lo reemplazo por el vector columna 10 y el bra por el vector columna 0 1 profe en el 1 no sería 1 0 profe en el bra oiga y este man es que no sería pues obvio que sería es que me equivoqué muy bien acá no mucho pastuso acá más entonces ahora vamos con los términos con los términos cruzados que son los de acoplamiento gama cierto por quien por el ket1 por el bra2 ket1 1 0 por el bra2 0 1 más la próxima semana chicos vamos a hacer un día de solo computador con todo esto para mirar a ver cómo lo metemos al computador cómo lo diagonalizamos cómo hayamos autodestores para uno poder hacer eso tiene que saberlo hacer a mano primero sí o no porque si no queda como el expresidente diciendo así lo conocí así lo querí sí o no entonces una vez les digo o se pone uno a jugar cabecitas con el condenado Jorge Valdano uy Dios mío bendito uy brofe qué pena fue eso yo la cabeza la uso para pensar me hizo sudar frío me hizo sudar frío yo estaba haciendo fuerza para que no dijera oiga Valdano vamos a jugar vamos a jugar penaltis mejor dicho Dios santo nunca le taparon un penalti a Valdano ahí si hubiéramos quedado pero como la más fea oye que dos lo reemplazamos por el vector columna cero uno y por el vector fila uno cero cuando lo representamos así profe por lo menos así vemos como con como a familiaridad el por qué es que dan los iguales dan uno y los diferentes dan cero cuando se hace la multiplicación entre entre los vectores sí claro que acá digamos no dan cero los iguales los iguales darían uno cero cero a una matriz sí daría una matriz uno cero porque vector fil vector columna por vector fila da matriz cierto entonces es un producto de vectores que da matriz hay producto de vectores que da vector por ejemplo el producto plus producto de vectores que da número producto punto producto de vectores que da matriz y hay producto y hay producto de matrices que da matriz de la misma dimensión y producto de matrices que da matriz de mayores dimensiones que se llama eso se llama el producto tensorial sí o no eso después lo veremos entonces acá como queda el hamiltoniano pues obviamente el hamiltoniano me va a quedar acá esto es una matriz diagonal e uno cero 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 más otra matriz diagonal cero 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 e dos hasta acá chicos es lo mismo exactamente igual que el caso anterior no ha cambiado absolutamente nada cierto hasta acá estamos igual muy bien cuando cambia esta vuelta cambia esa acá más una matriz cero gama cero cero más una matriz cero cero gama cero acá nosotros cuando sumamos ya vemos con claridad chicos que el hamiltoniano no es diagonal no es diagonal no es diagonal en la base que uno que dos ya ya Gracias. Ahora, ¿Qué pasa cuando el Hamiltonano era diagonal, chicos? Como en este caso. Cuando el Hamiltonano era diagonal, pongan todos mucha atención, por favor, y pueden escribir esto, que esto es importante. Cuando yo actúo con un operador, sobre un autoestado del operador, no cambia el estado. ¿Sí o no? Deben de apuntar esto. Esto es sagrado. Cuando yo actúo con un operador, sobre un autoestado de ese operador, no cambia el estado. Porque como nosotros vimos la clase anterior, por ejemplo, si la matriz se define, si la matriz se define como un objeto, ojo al gol, un objeto. En un espacio vectorial que transforma un vector en otro vector. El vector puede ser el mismo, como puede no ser el mismo. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo este Hamiltonano acá? Está transformando el KET1 en el mismo KET1. Y usted dice, pero es que ahí está multiplicado por un número. No importa. Porque un vector multiplicado por un número, es el mismo vector independiente de lo que sea el número. Porque son dos vectores paralelos, y los vectores paralelos en física representan el mismo fenómeno. Es lo mismo el vector X, físicamente hablando, que el vector 3X, o menos 0.X, o 1000X. Por lo tanto, en los problemas de autovalores y de autovectores, la operación no cambia el estado. ¿Qué tipo de operador cambia el estado? Cambia el estado un operador que actúa sobre un estado que no es uno de sus autoestados. Es decir, que en la base, en la base donde está escrita el operador, el operador no es diagonal. Esa es otra forma de decir. Y en esta base, KET1, KET2, el operador no es diagonal. Vamos a ver entonces qué pasa si yo actúo con H. Si yo actúo con el operador H sobre el KET1. ¿Qué pasará? Esto entonces es E1 por el KET1. Bueno, utilicemos los mismos colores de ahora. Esto es E1 por el KET1. ¿Qué pasa? Cierto, más E2 por el KET2, por el BRA2, más GAMMA, KET1, BRA2, más GAMMA, KET2, BRA1. Actuando sobre el KET1. Pregamos acá KET1 en rojo. Vamos a ver entonces qué sale de esta operación. Queda igual a. Esto sería igual a lo siguiente. Esto sería E1 por el KET1, por el BRA1, por el BRA2, entre 1 y 1. Cierto, muy bien, más E2 por el KET2, por el BRA2, entre 2 y 1. Más. Y. 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 el bracket entre 1 y 1. Ustedes se pueden dar cuenta claramente de lo siguiente. Se pueden dar cuenta que este término da 1. Este término da 0. ¿Cierto? Los extremos sobreviven y lo... Exactamente. Pues así como lo escribimos, sí. ¿Y esto cómo va a quedar, chicos? Esto quedaría como E1 por el KT1 más gamma por el K2. Por el K2. En este caso, en el caso de que el Hamiltoniano no sea diagonal en la base K1, K2, el Hamiltoniano sí cambia el estado porque el estado ahora ya es una superposición de las bases. ¿Sí ven? O sea que cuando el Hamiltoniano no es diagonal, no es diagonal en la base a la que está siendo aplicado, sí cambia el estado. Les coloco un ejemplo acá que están las diapositivas. Dado que el Hamiltoniano no es diagonal, profe, me repito. Sí, como el Hamiltoniano no es diagonal. En la base K1, K2, cuando yo aplico el Hamiltoniano sobre el K1 o sobre el K2, ahí sí cambia el estado. Ahora, observen que esta matriz de acá no es diagonal. Si actúa sobre este vector 0, 1, cambia el vector. Pone un 1 donde había 0 y pone 0 donde había 1. Lo mismo esta matriz de acá. Cuando actúa sobre este 1, 0, lo cambia. Pone 1, pone 0 donde había 1 y pone 1 donde había 0. Estas operaciones matriciales de acá tienen, se pueden poner en contexto muy particularmente dentro de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Ya vamos a ver qué significa. Muy bien. Acá ya hay un cambio en el estado porque ya hay una superposición de dos estados diferentes. O sea que K1 no es un auto KEDDH. Podemos colocar acá, por lo tanto, el KED1 no es un auto KEDDH. Vamos a ver ahora entonces. Miremos a ver ahora qué pasa. Si yo actúo con H sobre el KEDDH2. No se me aceleren, no se me aceleren, escriban todo paso a paso. Estamos aprendiendo a manejar los KEDDH, los BRAS, con despacio, por favor. Listo. Listo. Esto me acuerdo cuando está uno aprendiendo mecánica clásica. Así se suman vectores, así se multiplican. Sí, yo diría que es algo parecido. Pero ahora acá con KEDDH, BRAS. Más Gama. KEDDH1, BRAS2. Más Gama. Por el KEDDH2, BRAS1. Por favor, los que terminen rápido esto, no digan la respuesta. Me esperan ahí actuando sobre el KEDDH2. Chao. Ya ven. truth? Oh. Por favor. No? No. No? 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, entonces acá, ¿Cómo me queda esto? Esto me queda igual a E1 KET1 por el bracket entre 1 y 2. Más E2 por el KET2 por el bracket entre 2 y 2, más gamma por el KET1 por el bracket entre 2 y 2. Como bien había dicho, la calabaza torrijo, entonces nos quedan los extremos, los extremos en la primera son diferentes de 0 y ahora acá los medios en la segunda son diferentes de 0, ¿Cierto? Más gamma por el KET2 por el bracket entre 1 y 2. Listo, entonces acá me da este bracket da 0, este bracket da 1, este bracket da 1 y este bracket da 1. ¿Cómo queda esto en últimas? Entonces esto me va a quedar E2 por el KET2 más gamma por el KET1. Entonces queda como una combinación lineal, combinación lineal de los estados. Por lo tanto, el hamiltoniano cambia el estado que 2 a una combinación lineal de la base. Listo. Listo. Bueno, muy bien. Si nosotros queremos trabajar con este hamiltoniano, lo primero que tenemos que hallar son los autovalores y los autovectores. Y eso nos va a decir en una base diagonal cuáles son las nuevas energías. Entonces, ¿Qué es el proceso de hallar autovalores? Es, si yo tengo un hamiltoniano, porque acá en este hamiltoniano que es diagonal, los autovalores ya están. Son E1 y E2, simple. Pero si yo tengo un hamiltoniano, pero si yo tengo un hamiltoniano diagonal que representan los autovalores, físicamente sabemos que representan la medida de un observable. Pero además representan los autovalores de una realización diagonal en una nueva base. Listo. Entonces, acá colocamos determinar Los autovalores D H Representado como E1 Gama, 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 E2 Muy bien. ¿Cómo se hallan los condenados autovalores? Muy sencillo. Tenemos que hallar el determinante D H Como matriz Menos lambda Por la identidad Que en este caso sería de 2 por 2, ¿Cierto? O sea que esto es el determinante De La matriz representando al hamiltoniano E1 Gama Gama E2 Menos 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 Lambda Cero 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 Lambda Cierto Cierto Igual Esto es el determinante Este es el determinante De la matriz Que queda como E1 Menos lambda Gama Gama E2 Menos lambda Y esto lo igualamos a cero Tenemos que hallar los valores de lambda Que son los autovalores Que hacen cero Ese determinante Listo Muy bien Muy bien Bueno, entonces De acá lo que nosotros obtenemos Es que tenemos un polinomio E1 menos lambda Por E2 menos lambda Menos gama al cuadrado Esto también se puede escribir Si factorizo el menos de los dos primeros paréntesis Es lambda menos E1 Lambda menos E2 Menos gama al cuadrado Igual a cero De acá Entonces nosotros obtenemos Lo siguiente Nosotros obtenemos Lambda al cuadrado Cierto Menos E1 más E2 Por lambda Por lambda E más E1 por E2 Menos gama al cuadrado Igual a cero Listo Bueno chicos Muy bien Entonces utilizamos La fórmula cuadrática Utilizamos La fórmula Cuadrática Lambda 1,2 Me queda como menos B Que sería E1 Más E2 Más E2 Sobre 2 Más o menos Un medio Que multiplica A la raíz De quien? De B al cuadrado Que sería E1 al cuadrado Cierto? Más dos veces E1 E2 Más E2 Más E2 Al cuadrado Menos 4 a 6 Entonces queda como menos 4 E1 E2 Más 4 Gama al cuadrado Muy bien Muy bien Y esto queda como E1 Más E2 Sobre 2 Más un medio Raíz Raíz Se va Este de acá Se va con este de acá Queda menos O sea que queda E1 Al cuadrado Menos dos E1 E2 Más E2 Al cuadrado Más 4 Gama Al cuadrado Esto es E1 Más E2 Sobre 2 Más o menos Un medio La raíz De E1 Menos E2 Al cuadrado Cierto Más 4 Gama Al cuadrado Eso significa Que en una representación Diagonal Que no sabemos En qué base es Cierto Eso no lo sabemos No sabemos En qué base es La representación Diagonal Cierto Muy bien Entonces Como no sabemos En qué base es La representación Diagonal Entonces La tenemos que determinar Pero primero Vamos a hacer una cosa Entonces Originalmente Antes del acoplamiento Nosotros teníamos Dos estados De energía E1 Y de energía E2 Antes del acoplamiento Aquí El acoplamiento Gama Era igual a cero Una vez Yo activo El acoplamiento De alguna forma Coloco Radiación Electromagnética Sobre el átomo Con eso Acoplo el nivel E1 Y el nivel E2 Etcétera Entonces Ya Lo que nosotros Podemos demostrar Es que Esos niveles Cambian Es decir Estas serían Estas serían Las nuevas Energías E más Y de menos Cuando el acoplamiento Es diferente De cero Entonces Se aumenta La diferencia De energía Entre ellos Que es muy importante A nivel molecular Y atómico La diferencia De energía Entre el estado Fundamental El estado Excitado Como ustedes Verán En el curso De mecánica Cuántica Cuando vean La regla De oro De Fermi Esa diferencia Es absoluta E irrefutablemente Fundamental Para yo saber Cuando las cosas Pueden pasar Y cuando no Cierto Entonces Acá Hay un acoplamiento Entre ellos Gama Diferente De cero Hasta cierto punto En lo que hemos visto Hoy Está casi Toda Está casi La mitad De la mecánica Cuántica Que ustedes Ven en el primer Curso Y lo que yo hice Con Pedro En el video De dinámica Ahí está Casi la otra mitad Ya es comenzar A aplicar Estos conceptos En diferentes Tipos de problemas Entonces Como me queda A mí En últimas Bueno E más Es con el signo Más Y E menos Con el signo Menos Pero va a ser Una cosa En física Es muy importante Entonces Esto sería E más Menos Esto es igual A E uno Más E dos Sobre Dos Más Menos Un medio Hermanos Presidente acá entonces me queda E1 menos E2 al cuadrado más 4 gama al cuadrado, oiga Omar dale cuidado faltan más o menos 10 minutos para que acabemos la clase, ¿Cierto? en estos 10 minutos que faltan de clase o 5 le voy a enseñar lo primero que usted tiene que saber en orden cronológico para poder trabajar con E1 póngale mucho cuidado a lo que les voy a enseñar y pero no les voy a decir esto como se llama esa es una sorpresa para la próxima clase para que puedan venir, ¿Cierto? Eso es lo que hacían en los programas de E1, ¿Se acuerdan? que escogían a la a la la mujer cogía al marido con la amante por allá en la finca del papá ¿Cierto? y mostraban y mostraban y mostraban a la mujer entrando a la finca sigilosamente abría la puerta tenía un bate de béisbol y un hacha y uno y apenas y el cara a cara se acaba y apenas y apenas la mira el marido con con pura cara de huevo y la amante del marido como no, no, no yo no quería pero el mío ligó ¿Sí o no? ni sabía que era casado decía la oiga y y si acaba la novela y uno ah, vida hijo de madre y y y para y en lo peor es que era los viernes en eso quedan los capítulos de los viernes o sea que el capítulo de este viernes lo vamos a dejar así también lo vamos a dejar en veremos les voy a hacer el cálculo pero no les voy a decir qué significa simplemente los explico pero este es un cálculo muy importante y la próxima semana no no la primera sesión sino después de la de la segunda sesión o la tercera les explico ese formalismo sobre todo a Liliana y a Omar que van a ver partículas porque uno ver partículas sin saber eso eso es como ir a jugar eso es como ir a jugar gol sin sin palo y sin bola ¿cierto? entonces uy profe ese comentario ¿cómo, cómo? ese comentario fue machista ¿cómo así que sin palo y sin bola no pueden ir a jugar gol? sí, claro ¿usted cómo va a jugar gol sin el sin el sin el palito para pegarle a la pelota y sin la pelota ¿con qué va a jugar gol? ¿con un buñuelo? es que no con un buñuelo y con un bate de béisbol ah bueno sí, más o menos exactamente acá entonces ¿qué vamos a hacer? en física nosotros típicamente una forma en la que nosotros analizamos las cosas es considerando que los acoplamientos sean pequeños comparado con el resto de las energías del sistema listo eso es digamos eso es algo típico entonces ¿qué tenemos nosotros acá? e1 más e2 sobre 2 más o menos un medio de la raíz ojo al gol ojo al gol voy a factorizar e1 menos e2 al cuadrado yo no sé por qué desde hace rato se me venía esa idea a la cabeza de hace unos trabajos que usted nos puso anteriormente y siempre factorizaba una vaina y que quedara en términos eso desde electromagnetismo cuando utilizamos la expansión binomial que es la favorita de Juan Diego entonces desde electromagnetismo hacíamos esto comparábamos para escalas pequeñas y para escalas grandes cierto entonces acá e1 menos e2 al cuadrado ustedes han de tener presente una cosa pongan mi atención deben de tener presente una cosa esto lo que yo estoy haciendo solamente funciona si e1 es diferente de e2 porque si son iguales eso es una división por cero y eso es muy importante como que pasa si los autovalores son iguales entonces yo lo voy a colocar por acá en una nota si e1 es igual a e2 se dice degenerados exactamente que estos dos valores son unos estos dos autovalores son unos degenerados si e1 es igual a e2 se dice que estos dos autovalores son unos degenerados yo pensé que iba a poner ahí algo serio es serio Pedro Pedro es serio o no es serio ah si es serio así se le dice degenerados sí entonces pero digamos que estos dos baulores se encuentran degenerados ah ok o están degenerados lo que pasa es que eso en español y sobre todo en Colombia sí eso suena entonces pero suena familiar por decirlo pregunta estamos en clase y alguien pregunta profesor y Juan dijo que se hizo es un degenerado como así hermano no 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 pues el autovalor Juan Diego fue al banco hermano sí o no no está hablando de Juan Diego está hablando del autovalor por eso esto lo que yo estoy haciendo acá solamente funciona cuando no hay degeneramiento de autovalor si hay degeneramiento de autovalor no funciona listo entonces yo continúo por acá esto es e1 más e2 sobre 2 más o menos un medio de e1 menos e2 al cuadrado por la raíz de pero es sin el cuadrado sí claro de 4 gama al cuadrado cierto sobre 4 gama al cuadrado sobre e1 menos e2 al cuadrado ahora vamos a hacer la aproximación si yo quiero trabajar para valores pequeños de gama cuál sería la aproximación para valores pequeños de gama chicos estaríamos hablando de estaríamos hablando de de una serie de taylor voy a proceder gama es pequeño comparado con e1 menos e2 esto es de la forma 1 más x a la n aproximadamente igual a 1 más nx obviamente para x pequeño eso es lo que voy a hacer listo o sea que esto me queda aproximadamente igual a e1 más e2 sobre 2 más o menos un medio que multiplica a e1 menos e2 por 1 más un medio porque eso es una raíz o sea que es la un medio bajo el un medio de 4 gama al cuadrado sobre e1 menos e2 al cuadrado entonces como queda esta vaina acá esto queda como e1 más e2 sobre 2 más o menos e1 menos e2 sobre 2 más o menos esto esto es un medio por medio da un cuarto se va con este 4 de acá cierto y este e1 menos e2 se va con este cuadrado de acá o sea que esto quedaría más o menos gama al cuadrado sobre e1 menos e2 muy bien ahora cuál es la conclusión esto es que esto es lo importante la conclusión es que e más es decir con el signo más si yo sumo se cancela esto con esto me queda entonces e1 más gama al cuadrado dividido e1 menos e2 y si yo considero entonces e menos estas son aproximaciones naturalmente porque apenas estoy considerando un término en la serie de Taylor o sea que estas son aproximaciones de orden uno de primer orden estas son aproximaciones de primer orden en gama al cuadrado porque si fuera de segundo orden en gama al cuadrado sería gama a la cuatro cierto si yo considero el signo menos ahí se me cancela e1 con e1 y se suman e2 medios y e2 medios o sea que esto queda e2 menos gama al cuadrado sobre e1 menos e2 que lo puedo colocar como gama al cuadrado sobre e2 menos e1 no es menos pero ah ya 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 si 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 entonces observen lo maravilloso que les acabo de mostrar estos de acá son los autovalores originales del sistema diagonal cierto estos dos son los autovalores originales del sistema diagonal y estas de acá son las correcciones son correcciones a segundo orden en gama esta es corrección esta es corrección orden dos esas son correcciones a los autovalores si nosotros conocemos la solución de un problema diagonal los autovalores del problema no diagonal los podemos determinar con correcciones corrección a orden dos a orden cuatro a orden seis si es un par de las correcciones etcétera me da pereza terminar como las novelas les voy a decir esta vaina como se llama esto se llama teoría perturbativa independiente del tiempo y esta es la primer corrección perturbativa a los autovalores pueden haber más correcciones la semana entrante les enseño la formalidad de teoría perturbativa listo bueno para terminar Gutiérrez póngame cuidado usted va a coger un archivo en látex en Overleaf si usted no sabe manejar eso le pregunta a Pedro a Gabriela Milena a Omar casi a cualquier persona que encuentre por en la calle sí o no entonces y va a pasar esto va a digitar esto en Overleaf la clase de hoy listo los diagramas Juan Diego los va a hacer en Inkscape si no sabe cómo manejar Inkscape le pregunta María Fernanda estos diagramas en Inkscape listo la semana entrante ya le voy a abrir el espacio para que haga la presentación de los ciclos termoilámenes ok entonces eso ya debe estar listo entonces comience a trabajar esto que es lo único que usted necesita saber que posiblemente le cause dificultades como como digitar los KET y los BRAS usted necesita en Overleaf necesita un paquete usted coloca en la plantilla algo que se llama Use Package Use Package necesita uno que se llama Bracket lo tiene que declarar como como los evangélicos que ellos a toda hora dicen declaro que no estoy enfermo y no hay que más cosas ¿cierto? así así es como un overleaf usted declara ¿cómo? y con Left Angle no funciona o Right Angle sí pero eso ya todo está en Bracket ¿para qué se va a joder uno con otras Binds? pero también está el paquete este de física ¿no? el physics también lo tiene también es la Bracket pero esto está más fácil y para usted colocar los vectores los coloca así entonces usted coloca un paquete que se llama BM y los vectores por ejemplo el vector V Juan Diego sería igual a backslash BM V le queda en negra y se en vez de con esa flecha porque esa flecha en un archivo en látex eso mejor dicho eso se ve más ordinario más ordinario que el Cúcuta Deportivo jugando fútbol el que pone flechas en el Omar sí pero ya Omar se lo corregimos entonces así es como debe ser Juan Diego tómele una foto a eso porque lo va a ahorrar ya entonces me dicen póngalo en negrilla y me dice Pedro ¿cuál fue el comando que me hizo Pedro escribir? ¿cuál fue Pedro? el que no es la abreviación de BM sino que es sí pero eso imagínese Omar usted se pone a escribir esa vaina y no termina nunca ponga BM sí muy bien chicos entonces Juan un momentico ¿podrías mostrar dónde hiciste la ecuación para la para encontrar los autovalores? es que no sé ¿de dónde sale la diferencia de las energías? la resta ah ya 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 voy profe dime en la parte en la parte donde antes de aplicar las las series de Taylor ¿qué fue lo que tuve en cuenta el valor de los auto de los autovalores con respecto a a Gamma? sí o sea acá lo que yo hago es hacer la serie de Taylor considerando que este término de acá es un término pequeño listo listo y aplico y aplico uno más x a la n aproximadamente igual a uno más nx eso es todo bueno muy bien la pregunta de Pedro es esta entonces hasta acá vamos bien Pedro ¿sí o no? sí cuando tú aplicas la ecuación cuadrática acá te queda esta sería este término de acá es e uno más e dos al cuadrado ¿cierto? pero acá debido al menos cuatro ac tenías un menos cuatro e uno e dos que se resta con este más dos e uno e dos entonces ese fue ese es el meollo del asunto ¿sí me explico? muy bien chicos bueno entonces me retiro a comer espaguetis con su permiso dime sí entonces seme seme seme